Bueno, ahí está Farruko Pop, señores, Farruquito ya presentable para ir a una entrevista a un medio de comunicación. Ahí está, pues, Farruko Pop, el joven más famoso de Guatemala. Así dicen, ¿qué tan cierto es de que sos el más famoso de Guatemala, Farruko? Pues, no sé, fíjate, bro, porque, bueno, no sé, porque hay muchas personas que me están diciendo, ah, ¿qué te sentís? Es que yo no diga nada, porque no quiero decir nada, ni tampoco quiero contar las historias como empezó. Ajá. Si no, y cuando yo, cuando yo desaparece en ese mundo, hasta ahí le voy a contar cómo empezó ese carril. Va a quedar una historia. ¿Cuál canción vas a cantar, Farruko? ¿Ya sabemos o no sabemos detalles? Ah, todavía no puedes decir, ojito. ¿Todavía no hay detalles? Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Muchos dicen que sos el sol de Guatemala. ¿Qué crees de eso, Farruko? Sí, muchos dicen. O sea, bueno, o sea. Así se parece bastante a un rapoto ahí de Luis Miguel. De Luis Miguel de Córdoba. Más o menos a esa edad, ¿verdad? Tenía ese estilo de pelo. Pero no lo decís tú, Farruko, lo dice la gente, ¿verdad? Sí. No es la gente que lo dice, sino que es un cuate. ¿Ah, sí? Sí, empezó a decir eso. Está Farruko, pueblo.